No, ella. Ella a lo mejor está a cuerda. No tiene la culpa todavía. ¡Oh, la mía! Están lejos. Yo no me separo de ti. No te preocupes que yo no me voy a separar. Está muy guapo el templo, ¿no? Y parece que también está bastante fortalecido. Eso nos da un poco de seguridad. Porque si va a le dar por matar a su hermana, pues hombre, aquí está... Bueno, se ve que está bien protegida. Sí, sí. Vamos a conocer a Citra a ver qué pinta tiene. Coño, con Citra. Pero si está oscurilla, ¿no? No puede ser la hermana. A ver tu brazo. Ah, los tatau. Este es Jason. Ese del que te he estado hablando. Hola. ¿Te han enseñado a hablar sin permiso en América? Sí. No, eso lo aprendí en Francia. Cenapan Cabagua. ¿Es que tienes el valor de bromear ante la muerte? ¿Para en la muerte? Qué bonito. Coño, qué hojas, ¿no? Te lo devolveré tras arrancártelo. ¿No te gustaban las bromas? Sí, este también está un poco... ¿Cuántos forasteros han visto este templo? Y los patios interiores menos aún. ¿Por qué estás aquí? La verdad es que tiene unos... ...hojazos. ¿Eso es todo? No utilizaré mi ejército por ti. Eres un cordero. No uno de nosotros. Entonces me convertiré en guerrero. Muy gracioso. Lárgate. Se llevó a mi hermano. Y lo mató. Ah, bueno. Y haré lo que sea para recuperarlo. ¿Qué es lo que se ha perdido? Dennis, échame una mano, anda. Sí, Cítra ha visto el fuego que hay en ti. ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido. Bebe. Y encontrarás la respuesta. Ah, que es para beber. Es tu miedo el que habla. ¿Deseas el poder para salvar a tus amigos? Sí. Bebe, pues. Esto tiene pinta de ser como los hongos a luces neógenos. Nos pasamos la vida reprimidos. Imagínate lo rápido que triunfarías si simplemente tomases lo que quieres. Un paracaídas, por favor. Un paracaídas. Bueno, vamos a caer al agua. Desde ahí no duele. Tía, tío. ¿Qué alucinaciones va a tener este compadre? Ese soy yo, ¿no? Ese... No, ese es el otro hermano, supongo. Reúnete con Citra. Sal del templo de Citra. ¿Qué cojones? Nada, tío. Es que aquí, en esta isla, es que la verdad es que es nada más que hay plantas que te drogan, bebidas que te anestesian. Está muy bien. Este lugar está de puta madre, tío. Qué lástima no poder correr un poquito más, ¿no? Mira, mira, mira qué rápido crecen las cosas, los árboles. Una cabaña en mitad de la nada. Mira, 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 mira qué palmera ha crecido ahí de la nada. Todo muy lógico y muy normal, ¿verdad? Un puente. Este es el puente... Este es el puente, a lo mejor, de la primera vez... No me das con la sangre, me gusta la carne cruzada. De cuando estábamos huyendo del oso y demás. Que empezó a subir un helicóptero por aquí y empezó a disparar precisamente al puente y nosotros nos caímos al río y que ya después nos descubrió Ordeni, creo que allí, en la playa o lo que sea. Yo creo que va a ser eso así, ¿eh? Este puente se parece una barbaridad. Oye, yo ahí me cuelo, ¿eh? Venga, David, qué lento esto. Sal del templo de Citra. Esta es la entrada, esta es la entrada, de hecho, ¿no? Del templo de Citra. Mira, una espada. No, tío, yo prefiero mi arco, ¿eh? A mí no me vaya a dar... No, tío, no me vaya a dar ahora una espada. Si esto es fea, ¿eh? Una daga, ¿eh? Si con esto yo no voy a matar nada. Me están poniendo más tataos. Sí, sí, también. Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada. ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños. Hay unas chabolas al este, donde los piratas. Vale, entonces allí es donde voy. Pero la ciudad es grande. ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil. Empezaré por el hombre de blanco. Claro. Muy lógico. ¿Como un cuchillo? ¡No! No! No! Gracias.